Iniciemos la lección. Para ello, veamos el tutorial que encontré en internet de la profesora Lorena. Vamos a hablar de las ecuaciones lineales o de primer grado con una incógnita. Un ejemplo sería 2x más 3 es igual a 5. Decimos que es una ecuación lineal ya que presenta una igualdad e interviene una variable, en este caso x, y esta variable está elevada a 1. En este caso decimos que podemos resolver o tenemos una ecuación lineal. ¿Qué vamos a hacer para resolver esta ecuación lineal? Consiste en encontrar el valor para el cual esa incógnita que tenemos acá hace cierta la igualdad. ¿Cómo vamos a hacer eso? Entonces lo primero que hacemos es buscar que los términos que tiene la incógnita esté a un solo lado de la ecuación. En este caso no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque solo hay un término que contiene la variable y está al lado izquierdo. Ahora, como la intención es dejar solita la x, despejar la x, empezamos por los términos aditivos que encontremos en la ecuación. Este caso más 3. ¿Qué hacemos? Buscamos cómo cancelar ese más 3. Para cancelar más 3 colocamos opuesto que sería menos 3. En una ecuación lo que haga al lado izquierdo de la igualdad, debo hacer lo mismo al lado derecho y viceversa. Entonces como resté 3 al lado izquierdo, debo restar 3 al lado derecho. Y resolvemos. Me quedaría 2x más 3 menos 3, 0, es igual a 5 menos 3, que es 2. Ya me quedaron los términos que está multiplicando. ¿Cómo hago para cancelar un término que está multiplicando? Su opuesto sería dividir. Como divido al lado izquierdo, divido al lado derecho. Y resolvemos 2 dividido 2, 1, que haría que x es igual a 2 dividido 2, 1. Y encontramos el valor que satisface la ecuación. Ahora vamos a comprobar que ese valor que encontramos, vamos a mirar que ese valor que encontramos sí es el correcto y satisface la igualdad. Entonces tomamos la ecuación original, 2x más 3 igual a 5 y reemplazamos la incógnita por el valor que encontramos, que haría 2 por 1 más 3 es igual a 5. 2 por 1, 2 más 3, 5. 5 es igual a 5? Sí. Por lo tanto decimos que el valor que encontramos sí es el correcto. Un segundo ejemplo sería 7x menos 3 es igual a 5x más 9. Revisamos que tenemos una variable cuyo exponente es 1, la variable cuyo exponente es 1, y empezamos a resolverla. Entonces recordemos lo primero que hacemos es que todos los términos que contienen la variable estén a un solo lado de la igualdad. En este caso tenemos al lado izquierdo y al lado derecho términos con la variable. Vamos a dejarlos a un solo lado, en este caso al lado izquierdo. ¿Qué vamos a hacer para pasar el 5x al lado izquierdo? Entonces tomamos, hicimos 7x menos 5x, ya revisamos por qué, menos 3 es igual a 5x menos 5x más 9. ¿Por qué? Lo que necesito es cancelar al lado derecho es cancelar al lado derecho ese 5x. Como es un término que está sumando, entonces le colocamos su opuesto. Esto me quedaría 7x menos 5x, 2x menos 3 es igual a 5x 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 menos 5x igual a 5x menos 5x igual a 5x menos 5x, y ya continuamos resolviendo igual que en el caso anterior. Entonces al lado izquierdo tendría un menos 3, para cancelarlo, entonces nos quedaría 2x menos 3, sabemos que para cancelar el menos 3, su opuesto sería más 3, es igual a 9, más 3, 2x, menos 3 más 3 es 0, y 9 más 3 es 12, para cancelar el 2, dividimos entre 2, en el lado izquierdo y en el lado derecho, esto nos daría como resultado, 2 dividido 2, 1, un x es igual a 12 dividido 2, 6, vamos a comprobar si este resultado que nos dio, si satisface las condiciones de la ecuación, reemplazando por el valor que nos dio x, que de 6 nos quedaría, 7 por 6 menos 3, es igual a 5, por 6, más 9, esto sería 7 por 6, 42, menos 3, 39, por este lado tendremos 5 por 6, 30, más 9, 39, por lo tanto el valor que encontramos para la incógnita la incógnita es el correcto.